La participación de los géneros, la participación de los grupos, hemos visto la posición que tiene el Grupo Gobierno, hemos visto la posición que tiene el Grupo de CECUER, y yo creo que si debatimos más desagresos, cada uno que se pronuncia, tiene una votación y no es por exarmar, la posición de ustedes la vimos, la posición no es tratada, la posición no sé, porque el punto va y al camino va al punto en el que vamos a entrar en la fosa. Eso es lo que voy a decir antes del receso. ¿Hemos tenido el receso? Luis. Muy buenas tardes. Como todos ustedes saben, el Partido Socialista comenzó esta legislatura poniendo una propuesta de estudio y trabajo sobre el banario. Llegaba una fecha determinada, pero después, si no me equivoco, en el 30 de agosto del 2016, el Partido Socialista en asamblea toma la decisión de apoyar sin fisuras y unánimamente a la propuesta que presenta el cabildo sobre el proyecto de la Fuente Santa y sus actuaciones con el fin de conseguir el objetivo que era un balneario para los delcalientes lo antes posible. Una vez aclarado esto, una vez aclarado esto, que conste al futuro de que el Partido Socialista diga, no diga, no, el Partido Socialista en un momento tuvo un planteamiento, a partir de eso que ha tenido voto por motivo de la Asamblea y el previo estudio de su planteamiento y votación, se tomó la decisión en esa línea, por todas sus consecuencias, y en ningún otro momento el Partido Socialista ha manifestado nada en contra de eso. Con respecto a lo de la propuesta de la moción de coalición canaria, el Partido Socialista lo apoya, por supuesto que sí lo va a apoyar, y lo que sí me gustaría que quedara un poco en el compromiso también es la hoja de ruta de la misma mesa, ya que planteaba una serie de cosas y prioridades a trabajar en la misma. Creo que no sería difícil de que en un tiempo, no olvide que sea hoy, pero sí que cuando se convoque a la Comisión de la Fuente Santa, esa moción, con esos puntos que tiene ahí, tenga una concreción más exacta, de tal forma que se pueda trabajar por el punto número uno, que sería donde creo que se debe iniciar. Bueno, hemos hecho el receso, el grupo de gobierno va a apoyar la moción bajo el criterio que más allá, como les dije al principio, que algo que nos une en este caso a todos los partidos es que queremos que esto avance y queremos la creación de esta mesa, porque la propuesta fue, y está clara, la Comisión de la Fuente Santa se trabajó por esta propuesta. Entonces, yo estaba planteando lo que previamente el grupo de gobierno había hablado, aquí ha habido un debate, ha habido un posicionamiento, también quería plantear ciertas cosas para que entendieran, desde nuestro punto de vista también la importancia de llevar las cosas a la Comisión, y porque no nos gustaría, y lo dije claro, más allá de que sea una persona u otra, que no he juzgado a la persona, ni muchísimo menos, si nos gustaría que cuidáramos el hecho de dudar por sistema de la capacidad del grupo de gobierno, que yo sé que están en la oposición, yo sé que en muchas ocasiones eso entra dentro de ese planteamiento, de ese trabajo de la oposición, o puede entrar, pero decir ligeramente que la alcaldesa no está legitimada para una cosa, esas palabras en concreto hay que medirlas y mucho, porque la alcaldesa o el alcalde, el que sea, sí está legitimado. Dejando todo eso, que es verdad, pero dejando todo eso, o intentando dejarlo de lado para conseguir un objetivo común por la fuente santa, el grupo de gobierno va a apoyar la moción de coalición canaria. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los presentes. El punto quinto del orden del día, acuerdo que proceda en relación a la solicitud presentada por don Manuel Ángel Pérez de Castro sobre la adquisición de la escultura denominada El Caballo Fusco. Lo pongo en antecedente para quienes no tienen un poco el transcurrir de este hecho. Hace ya, no sé exactamente cuánto tiempo, pero ya hace unos meses, esta persona que hizo, este escritor que hizo... ¿Me permite que se vea el teléfono de colegio alcalde que deberíamos comenzar a hacer? Sí, 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 no, ¿por qué? Bien, a la semana siguiente de incorporarnos, de tomar posesión y incorporarnos, viene este señor que había tenido un encargo del Ayuntamiento de Puey Caliente para la elaboración de un boceto y ejecución del mismo, consistente en una figura representativa del Caballo Fusco. Yo le pido a Intervención que si hay alguna documentación, si hay algún acuerdo, si hay un encargo formal a tal efecto, al respecto, y no aparece ningún documento, no aparece nada, parece ser que fue de forma verbal con el anterior grupo de gobierno, y yo le digo, mira, que yo, si no hay algo en el cual sostenernos, yo no puedo, no podía aceptar dicha obra, pagarla, porque el evento no es un dinero considerable, porque no podía, porque la ley no me lo, no lo permitía y no lo consideraba oportuno. A partir de ahí volvía a reunirse este señor conmigo, y yo le digo, mira, yo no tengo, busque usted algo que avale lo que usted está diciendo, y yo no tengo ningún inconveniente de estudiarlo, no le digo que se le compre, ni que no se le compre, sino por lo menos estudiarlo. Y ya después fue cuando pasó a hablar con la señorita alcaldesa, ya parece ser que había alguna, tal vez, alguna reunión, alguna cosa al respecto. En el momento en el que habla conmigo, este señor lo que me dice es que en su momento hay un acuerdo verbal, que le hizo el mandato, hizo la obra, hizo la escultura, y que bueno, que entendía que el ayuntamiento tenía que hacer el pago. El traerlo a pleno, y el que cada partido opine, sepa, tenga conocimiento y opine, es porque cuando no hay un acuerdo por escrito, cuando no hay un acuerdo, un contrato por escrito, podemos entrar en la duda de si debemos o no entrar a, porque ha sido algo, en ese momento fue algo, en una conversación, en un diálogo, lo que sea, que en el momento en el que esta persona se reúne conmigo, yo lo que le dije es que entendía que este era un tema que teníamos que trabajar a pleno, y que desde que pudiésemos lo íbamos a traer, por eso también, no solo porque entendemos que, o queremos que todo el partido se posicione, sino que fue un compromiso de, en mi caso, de, sea lo que sea, lo que opine el pleno, darle al señor una respuesta, porque tampoco nos parece lógico, ni justo, que pase tiempo, 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 y meses y meses, y a este señor no se le diga nada, por parte del ayuntamiento. A esa reunión después llegó al ayuntamiento con fecha 25 de octubre, del actual, del 2017, un documento donde, en ese momento, no quiero nombrar a nadie que no sea, no, vale, pues Víctor Gómez presenta un escrito diciendo que, efectivamente, con este señor se realiza contrato verbal de compra de las culturas representativas del caballo Foucault. Creo que, entiendo que Vicente, como secretario interventor, tiene que dar su posicionamiento en si estamos o no obligados a pagar y opinar después a la parte de los políticos lo que le parece. Quiero decir, que se ha sido un interventor que es un secretario, que es el relatado antecedente de su caballo, compañero municipal, y un antecedente que está siendo usted. Como dice Cíñega, el relatado antecedente de mí, personalmente, quisiera que me dieran la palabra para el señor, que es un secretario. Bien, este señor es un escultor de castillos, de Sant Anderina, juzgado de la Palma, que tiene por prácticamente todos los municipios de la isla, se puso en contacto con nosotros en el 2014 y cerca del verano nos planteó que tenía la cultura, que había inaugurado del caballo Fusco, nos pareció una buena idea, entonces nos planteó traerla de forma expositiva para exponerla simplemente, para exponerla durante la fiesta, se puso aquí, se la mantuvo hasta el mes de noviembre, una cosa así. Y me preguntó si me interesaba adquirir un precio para la cultura, trabajo que lleva, trabajo sujadura, además el arte es una cosa difícil de cuantificar y bueno, a mí me quedaba sujada por una suave de un cuadro. Era un precio razonable, estaba dentro de las competencias que hay para adquirir, para, 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 para y lo que se le dijo fue, eh, a veces, a la gente le ha gustado, bueno, porque nos habían manifestado la gente de nosotros durante el tiempo de su propuesta, a la gente le ha gustado la idea, pero, ahí decían que necesita que se le parece, hay gente que dice que esta palabra no se le parece, esta sí, esta no, esta no, esto más así, de esta manera. Y entonces, eh, si nos ha hablado, si nos comentó que, bueno, que el arte no tiene que ser figurativo exactamente, que a veces es un poco, es un poco claro, pero nosotros decimos que tiene que ceñirse, que si él no se le tocaba a la figura, a la otra que le tocaba, y, y la traía de nuevo, y a veces no me parecía adecuado, que se parecía en rayos de fútbol como tal, como me parecía adecuado, eh, reconocimiento, si, sí, sí, y en reconocimiento para la pedición, y lo que representa, que era una escultura que ya se decidiría en su momento, que no, que le iba a hacer, me llamó poco tiempo después, de tocar que era complicado, que platicaban que llegara a hacer de nuevo que le iba a leer lo que querà hacer, pero luego me volvió a llamar que tenía un entonces se viene a poner con nosotros en contacto de nuevo que se había recuperado en el mes de marzo del 2015 y nos dijo que que tenía que esperar a ver lo que ocurría y él la laboró y me dijo que estoy en contacto con el ayuntamiento que no había querido adquirir la cultura y recientemente vivo, personalmente estaba él, aquí el día 14 de septiembre cuando la presentación de Federico Soriano y me dijo que había hablado con María y que le había dicho que iba a tener una reunión sobre eso me llamó que quería que si me podían ver con él yo he trabajado ya en el minuto doque y bueno, acércate por aquí, nos vemos y la situación ha dicho que por favor que desde la alcaldía no se le atendió el teléfono se le recibía que le habían hecho una propuesta de que llevara pleno y de hecho se ha cubierto un pleno de ordinario y no se trabaja porque ese compromiso desde el que ya he comentado que tenía de entrar al pleno para que el pleno pueda hablar era desde el comienzo de Verano me lo habían manifestado él se ha cubierto un pleno o dos por lo menos y no se trabaja y yo se lo comuniqué porque cuando me dije, mira, ha habido sesiones plenarias y el asunto no se ha pedido en orden del día no se lo batía y entonces me pidió por favor porque antes de acudir a los juzgados porque se me iba a ir a los juzgados de los medios de comunicación que se me ha ido a encontrar un derecho que él, la que se hizo a un abogado del estado que él conocía y que sin igual que firmamos un documento en que simplemente porque yo lo leí simplemente lo que yo era tratado que él puso una figura durante unos meses determinado que se le encargó que tenía que identificarla que la identificó y que se le pasó la adquisición que no lo íbamos a ver porque la segunda ocasión no se estuvo una vez terminando y no la vimos que terminó ya la etapa de... 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 si le fue la adquisición entonces eso básicamente lo que le he firmado y... y lo que entendemos es que eh... independientemente del con lo que se tengo que saber de parte de los entrevistas de...